hola chicos y les saluda desde la noche chicos hoy les comparto las épicas novedades de la noche del día de hoy los héroes de la tam que son varias pues primeramente chicos el nuevo evento de recarga samurai pues aquí está por un diamante reclamar este skin del cuchillito o daga como usted llamar pues ahí lo estamos viendo está agradable y 500 diamantes para reclamar esta es generados que de igual manera está agradable tiene anuncios en el juego y también se muestra en el lobby pues ahí está evento de recarga que culmina hasta el día 4 de octubre destacando que tenemos recarga triple está y también está pues ahí está últimamente garena mete muchos que triples de eventos de recarga o doble pues en este caso un triple bastante bien tendríamos también chicos lo que viene siendo la nueva preorden del próximo pase élite del mes de octubre pues aquí está viene siendo una mochila chicos ya se las he mostrado ahorita no la podemos previsualizar pero ya se las he mostrado en lo personal esta temática no me agrada tenemos obviamente los aspectos vaya son cosas que simplemente cabe destacar porque ya les mostré el pase completo en varios vídeos y el costo pues es igual 1200 diamantes a como se acostumbra pero bueno tendríamos también ahora en la sección de tienda chicos lo que viene siendo pues esta nueva cajita que ha llegado el costo son 19 diamantes con precio en descuento precio original 35 y pues esto contiene una acá que contiene pues de atributos uno en velocidad uno en presión menos uno en recarga muestra anuncios y en el lobby y esta skin de p5 que tiene uno en daño una velocidad de movimiento y menos uno en cargador pues ahí está realmente contiene todo el relleno implementado y aprovecha también con lo de las armas de días pues ahí está esa es otra cosa y bueno vámonos directamente ya con la penúltima novedad que viene siendo la nueva diamante royal zarpazo siniestro una rueda el diamante que yo la veo y digo vale la pena totalmente no es lo mejor que ofrece garena pero para todo lo que nos estaban trayendo con luz real y diamante eso que es ganancia vamos a darle unos giros a ver si tenemos suerte ok vaya se repite lo de siempre es lo malo de la rueda el diamante que es mucho el relleno que existe pero bueno pues ahí está esta royal diamante culmina en 24 días y ya como última novedad lo último y lo más importante en realidad ahora sí que lo contradictorio viene siendo el nuevo evento web chicos de el samurai zombie pues aquí está chicos este viene siendo el evento oficial una tipo torre de toque emprende en tu web así es originalmente el evento en el cual tienes que obtener cinco toques para reclamar al samurai zombie cuatro toques en el emote tres toques para el 2 toques pero última y un toque en esta skin de la tabla pues ahí está ya sabemos que el costo son 19 diamantes para un giro y 5 giros 79 diamantes en contabolsa de primos tenemos también una skin de katanas ese es el token que les acabo de mencionar tenemos ese skin del teachware reciclado y el relleno literal es como una torre de toque pero en evento web vale este evento culmina el día 4 de octubre pues ahí está chicos ahí están las instrucciones para que la lean por si no me entendieron la explicación pero es un evento que ya ha llegado en múltiples ocasiones pues ahí está chicos prácticamente sería la duda desde la noche y cabe destacar por último estos chicos igual que la torre de toque en tres premios intercambias un giro vale nada más chicos ahora sí esas son las épicas novedades de la noche comenten su novedad favorita y qué opinan de ellas épico like y nos vemos mañana con vídeo imperativo bye